Jardín, banquete, mantelería, DJ y equipo de audio e iluminación, pista de baile elevadiza con luz LED, mobiliario y mucho más. Llámenos al 661-613-4269 y 661-116-5897 o síguenos en Facebook como Salón y Jardín Gran Oasis. Salón y Jardín Gran Oasis, todo lo que necesitas para tu evento. Vallas de Rosarito, somos el canal local, siempre fuimos los primeros de llevar a la ciudad, noticias y deportes, haciendo comunidad. Canal 73, CNR Televisión. Muy buenas tardes, continuamos de nueva cuenta con la información para todos ustedes. Recuerda que estamos transmitiendo totalmente en vivo y directo desde la ciudad de Praia de Rosarito, donde se encuentra nuestro foro principal. Le doy la bienvenida, como siempre, como cada día martes y día jueves, al doctor Jorge Luis Quiñones Leiva. Doctor, ¿qué está pasando? Buenas noches, compa, y buenas noches allá en casita en el negocio de comercio que nos hace en favor de sintonizarnos. Gracias, muchas gracias por permitir que lleguemos ahí donde está usted. Perfecto. Ay, mero. Perfecto, le recordamos que transmitimos a través del canal 73 y a través de nuestras plataformas en redes sociales. Estamos en vivo en YouTube, en vivo en la página web, en vivo en la aplicación de CNR. Estas son las aplicaciones que tenemos abiertas y totalmente en vivo, aparte de la del canal 73. Y cuando tenemos invitados en el estudio, abrimos el Facebook en vivo, el CNR TV Noticias, que ocupamos como Facebook estatal. Tenemos que convergen todos los municipios y en cada municipio también tenemos información. En unos minutos más estará con nosotros alguien que ha estado durante muchos años día a día con CNR y aquí le agradecemos mucho su participación. La hermana Pilar Robalcaba estará platicando en unos minutos más. Va a ser una invitación. Y también tendremos una candidata de Movimiento Ciudadano que viene en camino. Vamos con más información y, aunque esto no lo crea, este mes de mayo ha habido no tanto, no ha habido clases como en otros meses, porque es primero de mayo, cinco de mayo, diez de mayo, quince de mayo, quince de mayo y, pues, en mayo. Empezó con el Día del Niño en abril. Desde abril lo festejaron ahí. Sí, lo vienen arrastrando. Bueno, pues, se lo comentaba porque van a suspender clases el día de mañana. Doctor Quiñones. Así es, se van a suspender las clases en el municipio, a nivel municipal. Esto lo anuncia el Ayuntamiento de Tijuana a través de la Secretaría de Educación Pública Municipal. Y, pues, este viernes, diez de mayo, habrá suspensión de clases. Y esto es provocado con el fin de que tanto el personal docente de apoyo y de asistencia a la educación adscrita a esa Secretaría de Educación Pública Municipal en Tijuana, pues, participen en las actividades organizadas con motivo de la festividad. La autorización obedece a una petición sindical, por lo cual la Secretaría de Educación giró un oficio a las inspecciones de la zona escolar vigésimo primera de primaria, vigésimo sexta de secundaria y a la dirección de la preparatoria municipal. Y está bien, ¿no? Porque, mira, por ejemplo, los niños tienen que estar festejando a su mamá. Las mamás tienen que estar festejándose a sí mismos. ¿Y dónde dejan a los niños? ¿Dónde van a dejar al papá? Yo quisiera que fuera la cuarta parte del festejo del Día de las Madres, se la dedicara al Día del Padre también. Tú fíjate ya el Día del Padre, doctor, eso ya, ya, ya. Vete olvidando poco, poquito de ese Día, doctor. Sí existe, pero ya vete poco, poquito, olvidando. Pero mira. ¿Cuánto es octubre, noviembre, diciembre? De verdad, ni me acuerdo, doctor. Pero a la madre no se le festeja solamente el día, se le festeja todo el año, ¿no? ¿Cómo? A las madres no se le festeja. Ah, 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 yo pensé que había dicho a la madre. No, 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 doctor. No, jamás, doctor, usted jamás, jamás, al contrario. Ya sé que yo, ¿no? No, 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 jamás. Así es, cada día debe ser el Día de esa esposa querida, de esa madre, de esa hija que también es madre, y debe ser Día del Prójimo. Entonces, debe de ser, entonces, el día de mañana está bien que no haya clases. Así, cuichito. Así es. Diario, de harina, las tortillas, la mesa sobaquera. Y en Mexicali, debido a este día, van a suspender también las labores, pero va a haber un operativo especial para que la Dirección de Seguridad Pública y la Cámara Nacional de Comercio, Canirac, los restaurantes, todos se van a poner las pilas para que se sientan, pues, bien queridas. Escucha esto. Y el día de hoy ya empezamos con los operativos a discreción por las zonas más importantes donde hay, obviamente, una interacción con los mexicalenses que salen a festejar el Día de las Madres y mañana hacemos un operativo con la Cámara, ¿no? También vamos a trabajar con Canaco para poder darle a los usuarios y a los afiliados de la Cámara la seguridad pertinente para este tipo de comercio que se genera con motivo del 10 de mayo y, obviamente, darle seguridad a los mexicalenses también, ¿no? Es una inspección que se realiza en todos los restaurantes. Lo hacemos a través del área de la Subdirección de Prevención del Delito, de Iván Camacho, y el área de inteligencia, el área de escudo, para el efecto de estar visitando durante todo el jueves los comercios y incluso el viernes también, ¿no? Es algo ya normal. Quizá no lo han visualizado, pero nosotros estamos visitando los restaurantes de la ciudad a efecto de tener presencia y nos da mucho gusto que los comensales lo vean como algo positivo, ¿no? Que un policía municipal ingrese a un restaurante mientras están ingiriendo sus alimentos y nos vean como parte, ¿no?, del propio escenario, ¿no?, del que están disfrutando porque es parte del recorrido de la bitácora digital y del trabajo que hacemos con la Cámara Caniraca. Estamos haciendo un operativo desplegado para las zonas con mayor afluencia por el 10 de mayo, en lo que es, obviamente, restaurantes, en los tres alimentos del día, desayunos, comidas y cenas. Y, bueno, vamos a estar atentos para darle la seguridad a los mexicalenses y que nuestras madres mexicalenses puedan disfrutar de este día tan hermoso que es el 10 de mayo. Bueno, pues aquí en Playa de Rosarito, cerca de mil, o yo bien usted, un mil madres festejan o festejaron su día con Fidel Mogollón. Él es candidato a la diputación aquí en este distrito en Playa de Rosarito. Las madres, dice Mogollón, hacen magia con el dinero, estoy seguro, que Claudia Sheinbaum, también madre, hará un papel extraordinario. La próxima presidenta de México sabrá administrar el dinero del pueblo, así como ustedes administran el dinero de sus hogares. Este fue el mensaje que el licenciado Mogollón pues externó a las asistentes que por lo que vemos en pantalla pues estaban, fue muy concurrido el acto. Tuvieron felicidades nuevamente a cada una de las madres, las que estuvieron y las que no estuvieron también y las que se nos adelantaron en el gran camino. También, ¿por qué no? Un cálido y cariñoso abrazo desde ahorita hasta cada día de la vida. Así es. Y muchos negocios esperan estas fechas para incrementar sus ventas. Recuerda que no ha sido muy bondadoso precisamente el turismo en estas fechas, hablando de Playa de Rosarito. En Tijuana han activado algunas situaciones que tienen que ver precisamente con la promoción de Tijuana y esperan que se incrementen hasta un 30% las ventas comparadas con el año pasado. Vea esto. Con motivo por el festejo del Día de las Madres, todas las calles del municipio de Tijuana están completamente repletas de algunos puestos de venta ambulante en donde se ofrecen muy bonitos detalles que podemos dar a nuestras señoras madres. Según datos proporcionados por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tijuana, se espera que este repunte económico para los comerciantes de la localidad sea de un 25% y hasta el 30%, en donde se menciona que los sectores mayormente beneficiosos serán el gastronómico, tiendas departamentales, zapaterías, joyerías, florerías e inclusive los supermercados. Además, se recomienda a la ciudadanía que para seguir reactivando nuestra economía, siempre debemos de apoyar al comercio local. Informó para CNR Televisión, Luis González. Vámonos a la ciudad de Tecate, Baja California, donde hubo un gran evento, donde participaron funcionarios de varios niveles de gobierno y sobre todo fue una reunión pública del Consejo Directivo de NatBank. En Tecate, el Banco de Desarrollo de América del Norte, hicieron esta reunión en Tecate, bien por Tecate, bien por Baja California. Le, por cierto, extendieron una invitación a la reunión pública que se llevó a cabo el día de ayer. Le repito, integrantes del Banco de Desarrollo de América del Norte estuvieron reunidos y en esta sesión hubo varias impresiones, varias entrevistas y tenemos la dinámica de esta nota informativa con nuestra compañera Mesli Marlet. Escuchemos. NatBank ha tenido varios proyectos. El último proyecto que se puede decir que está en funcionamiento fue lo del San Antonio de los Buenos. Hablaban de 13 proyectos que se estaban ejecutando, ahora se mencionaron 56 proyectos. ¿Cuáles son los proyectos de infraestructura y movilidad que están a corto plazo de ejercerse en Baja California? El que mencioné que está más maduro es el proyecto del corredor Agua Caliente, donde ya vamos a financiar 39 nuevos camiones de cero o baja emisión y además tendrá una línea violeta para servir exclusivamente a mujeres y menores de edad para temas de mayor seguridad y tranquilidad. Nuestras estimaciones son que esto beneficiaría a 37 mil usuarios diarios en esta ruta ya congestionada, que tiene unas demoras importantes, lo que a mí me gusta decir, un impuesto de tiempo, que como expresé es uno de los recursos más escasos para cualquier persona. Entonces, esa es la más fuerte que tenemos. Ya tenemos unas ideas que estamos desarrollando tanto con el estado de Baja California como el estado de California y nosotros mismos para ver qué herramientas tenemos que desarrollar para acelerar la transición a una movilidad menos contaminante y al mismo tiempo ver los temas de los cruces fronterizos para que ojalá sean más eficientes. Ese último punto no es solamente tema de infraestructura, pero sí hay elementos de tecnología que pueden apoyar eso y nos interesa seguir eso. ¿Qué proyectos se tienen? Nos habló ahorita del proyecto de movilidad en la ciudad de Tijuana. Aprovechando que estamos en el Pueblo Mágico, ¿se tienen algunos proyectos pensados para ya sea Tecate, Rosarito, Ensenada o Mexicali? Justo ahorita, a través de nuestra cooperación con el estado de Baja California, tenemos un proyecto de rehabilitar la tratadora de agua de Tecate que está en la nopalera y justo vamos a llevar varios consejeros del directorio para verlo. Está en plena obra, se debería completar como en 2025 y es una obra de 227 millones de pesos. Esa es la más inmediata que tenemos en obra. Y luego hemos hablado con otros, el rancho y la fundación La Puerta, que también tiene algunas ideas para realmente aumentar la capacidad natural y de tratamiento de aguas negras, que también es muy maduro, pero ese es otro que se ha acercado durante estas semanas y estos meses, que son aquí en la zona de Tecate misma. En agosto se va a llamar el Summit que ejerce el Banco NetBank y se estima que se vayan a hablar sobre temas binacionales. ¿Algún adelanto que nos pueda hacer sobre los temas? Claro, primero, marca las fechas del 28 y 29 de agosto, bienvenidos a San Antonio, no hace tanto calor para visitarlo, pero más importante, creemos que es un foro que atrae diferentes elementos de nuestra frontera común, actores comunitarios, inversionistas, promotores de proyectos, oficiales públicos, inversionistas privadas. También queremos tener conversaciones en seis particulares áreas, el tema de la importancia del agua y de felicificar la fuente de agua y ser creativo. El otro es el nexo entre la energía sostenible y renovable y la sostenibilidad de los recursos hídricos. La cuarta es el reuso de desechos en la economía circular. Otro es innovación financiera para canalizar capital a estos tipos de proyectos. Y los otros dos son uno de nuevas tecnologías de innovación para agua. Y el siguiente es la economía circular y cadenas productivas y la economía verde. Creo que esos son los seis temas. Por ahí lo vas a encontrar en el sitio web más preciso. El día de hoy se registró un accidente automovilístico, un choque, pero de grandes proporciones entre una grúa de las usadas para ese tipo de actividades y algunos vehículos, como podemos ver en las imágenes, hubo algunos lesionados. Las ambulancias se llevaron a... Ven nomás, qué velocidad. Esa es una grúa remolcadora de vehículos, ¿no? Parece que quien tuvo la responsabilidad fue el de la grúa. Pues es que la velocidad que iba, con el simple hecho de ver esa imagen, se da por hecho que iba a una velocidad muy alta para ese lugar. Entonces, ahí... Esa es la primera responsabilidad y responsabilidad que tiene. Pues estuvo ahí Renato Rodríguez, que nos va a reseñar esos hechos. Vamos para allá. El día de hoy se suscitó un choque automovilístico en lo que es la carretera libre Rosarito-Tijuana, cerca de las inmediaciones del elegido Plan Libertador, donde una grúa fue el causante de dicho accidente. Los testigos afirman que la grúa venía de la calle Embajada de Colinas del Sol iba sin frenos, por lo que atravesó el boulevard Benito Juárez, impactando a dos vehículos y estrellándose frente a una sucursal de colchones, dejando como resultado a dos personas heridas. Hasta el momento, las autoridades están coordinando el avance del tránsito, así como brindando apoyo para el remolque de los vehículos impactados y la atención de las personas heridas. Adelante, doctor. Me queda sorprendido, porque yo creo que deben de ponerle un alto a los choferes de esas unidades. A mí me ha tocado verlos circulando a velocidad extra. A mi juicio, muy personal, indebidamente con luces propias de las unidades de emergencia y no son unidades de emergencia. Una grúa de arrastre puede ser catalogado de esa manera. Nos vamos a Tijuana con Sara Anda, que nos comenta que espera Cruz Roja a Tijuana contar con 15 ambulancias. Esto es en un futuro cercano, esperando ya el patronato contar con 20 ambulancias, porque tiene en este momento 15 y apenas se dan abasto para una ciudad de las proporciones del tamaño de la ciudad de Tijuana, donde las horas pico hacen que propiamente el tránsito sea a vuelta de rueda. Es muy difícil ayudar a restablecer la salud y a salvar vidas si no se tienen la cantidad necesaria de vehículos. Eso es importante que se tome en consideración. Sara Anda con esta nota. En un futuro cercano, la Cruz Roja a Tijuana contará con 20 ambulancias para atender las emergencias médicas de los más de un millón de habitantes de esta ciudad. El presidente del consejo, Jorge Astiazarán Orsi, informó que actualmente cuenta con 15 unidades con las cuales apenas se dan abasto para auxiliar, sobre todo en las horas pico. Comentó, no son suficientes en ciertas horas, álguidas, no son suficientes las ambulancias, por eso tenemos que crecer. La Organización Mundial de la Salud dice que una ciudad por cada 50 mil habitantes tendría que tener una ambulancia. Tijuana tiene más de 2 millones de habitantes. La Cruz Roja cubre el 98 o el 99% de las emergencias que solicita la comunidad. Orsi mencionó que al igual que los carros particulares, las ambulancias de la Benemérita sufren desgaste y descomposturas por los baches en la ciudad y las vialidades saturadas. No se tiene un buen sistema de vialidades y están comprometidas. Necesitamos más vialidades y por eso tardamos tanto tiempo en llegar a veces, de un punto de la ciudad para llegar a otro. El presidente detalló que las zonas de la vía rápida en dirección a playas de Tijuana y zona río son las zonas con más congestionamiento vial y que al arribo a la ambulancia al punto solicitado tarda entre 15 y 13 minutos. Bueno, pues nos vamos a ir a una pausa comercial. Nuestros patrocinadores tienen algunas cosas que comentarles de interés, pero bastante importante. Volveremos en un momento con algo muy importante también. Volvemos. Continuamos en el foro de CNR de Playas de Rosalito. Cuida tu entorno. Para denunciar tiraderos clandestinos, quema de basura, tala de árboles y maltrato de animales, entre otros, llena el formulario del botón verde en línea. El botón verde permite hacer una denuncia ecológica de manera fácil y sin tener que acudir a las oficinas de la Dirección de Protección al Ambiente. Entra a www.tijuana.gov.mx Ayuntamiento de Tijuana. No te pierdas Visión de Futuro. Todos los lunes a partir de las 11 de la mañana. Visión de Futuro. Solo por CNR Televisión. No te pierdas Promoviendo los Valores. Todos los martes a las 12 p.m. Promoviendo los valores. Solo por CNR Televisión. No te pierdas El Visionario. Con el maestro Roberto Pro. Todos los martes y jueves. A partir de la 1 p.m. El Visionario. Solo por CNR Televisión. Encuentra todo lo que buscas solo en Plaza Comercial Ejido Mazatlán. Especialistas, restaurantes, dulcerías, tiendas, zapatería, regalos y más. Todo en un solo lugar. Síguenos en Facebook como Plaza Comercial Ejido Mazatlán. No busques más. Ven y visítanos. Nos ubicamos en Boulevard Benito Juárez, 984 Zona Centro, 2270 Playas de Rosarito. Contamos con todas las medidas necesarias de seguridad. Plaza Ejido Mazatlán. Todo lo que buscas en un solo lugar. No te pierdas Análisis con el Dr. Julio Galindo. Todos los miércoles a las 12 p.m. Y los viernes a partir de la 1 p.m. Análisis con el Dr. Julio Galindo. Solo por CNR Televisión. No te pierdas Visa AD. Todos los jueves. A partir de las 2.30 de la tarde. Visa AD. Solo por CNR Televisión. No te pierdas Hablando Derecho. Todos los jueves. A partir de las 4 p.m. Solo por CNR Televisión. Consciente a mamá. Con las mejores ofertas en el Florido. A barrotes y carnes. Charola de Font Reima. 50 piezas. 24.90. Qué barato. Table Maze. 2.26 kilos. Más un atún Dolores. 295 gramos. 169.90. Qué barato. ¡Ah! ¿Dónde vamos a ganar? No te pierdas Grupo Roma. Todos los viernes. A partir de las 12 p.m. Grupo Roma. Solo por CNR Televisión. No te pierdas Hablando de Baja California. No te pierdas Hablando de Baja California. Conversa en Gutiérrez. Todos los viernes. A partir de las 2 p.m. Hablando de Baja California. Solo por CNR Televisión. Salón Jardín Gran Oasis. Cuenta con todo lo que necesitas para tu evento. Contamos con. Instalaciones de lujo completamente nuevas. Jardín. Banquete. Mantelería. DJ y equipo de audio e iluminación. Pista de baile elevadiza con luz LED. Mobiliario. Y mucho más. Llámenos al 661-613-4269. Y 661-116-5897. O síguenos en Facebook como Salón y Jardín Gran Oasis. Salón y Jardín Gran Oasis. Todo lo que necesitas para tu evento. Cuida tu entorno. Para denunciar tiraderos clandestinos, quema de basura, tala de árboles y maltrato de animales, entre otros, llena el formulario del botón verde en línea. El botón verde permite hacer una denuncia ecológica de manera fácil y sin tener que acudir a las oficinas de la Dirección de Protección al Ambiente. Entra a www.tijuana.gov.mx. Ayuntamiento de Tijuana. No te pierdas Camila TV. Todos los sábados a partir de las 11 a.m. Camila TV. Solo por CNR Televisión. No te pierdas El Pájaro Cantador. Todos los sábados a partir de la 1 p.m. El Pájaro Cantador. Solo por CNR Televisión. Segunda Qué Barato. Si buscas algo, comienza por aquí. Siempre encontrarás novedades de temporada. Ahora también puedes comprar en línea en www.segundakebarato.com ya que recibimos nuevos productos diariamente, traídos de salos de las mejores cadenas comerciales de Estados Unidos. Puedes encontrar artículos para el hogar, herramientas, muebles, artículos de temporada, artículos escolares, cosméticos, ropa, zapatos, juguetes y mucho más. Los mismos productos en tienda, encuéntranos también en línea. Visítanos en calle Gustavo González, número 9044, Colonia Jardines del Rubín, en Tijuana. O llámanos al 664-577-9592. O contáctanos en nuestro sitio web, segundakebarato.com, con envíos a toda la república. Nuestros horarios son martes a domingo, abierto de 8 a.m. a 6 p.m. para tienda y para entrega de pedidos. Lunes cerrado. Segunda Qué Barato. Si buscas algo, comienza por aquí. Regresamos en vivo desde el foro de CNR en Playa Terracorito. Oye, Romina, ¿te acuerdas del 30 de abril que hicimos el primer foro infantil? Sí, y de hecho estuvo muy padre. ¿Qué proponen para que la violencia deje de afectar la vida y el desarrollo de los niños? Había gente que había llevado hasta 20 preguntas. ¿Tiene usted contemplado realizar ciclovía algún día de la semana para disminuir la contaminación que se deriva de los autos y poder usar como medio de transporte la bicicleta? Tenemos que hacer otro foro, estaría chido. De hecho sí, y de hecho los candidatos ya no hicieron Pinky Promise. Sí es cierto, le habíamos hecho Pinky Promise. Recuerden que ya se comprometieron para mayo. Pinky Promise. Pinky Promise. Pinky Promise. Aquí la fiesta continúa. Se los paso. ¿Y si lo hacemos el 15 de mayo? ¡Ese sería muy bien! Por cierto, todos los candidatos de Rosarito están invitados al foro infantil de CNR. Este 15 de mayo. ¡Los esperamos! Bueno, continuamos una vez más y como siempre, gracias por sintonizarnos, transmitiendo totalmente en vivo desde el foro principal de CNR que se encuentra ubicado en Playa de Rosarito. ¿Por qué foro principal? Porque fue aquí donde iniciamos hace 21 años. No demerita ningún otro foro de los que está agregado CNR, solamente es porque aquí iniciamos CNR hace 21 años y uno de los programas Pilares es Promoviendo los Pilares. Los valores. Los valores que en aquel entonces conducía nuestro buen amigo Luis Mijares y la señora Estela. Así es. Así es. Y me da mucho gusto que continúe esa promoción de valores y sobre todo bajo la conducción ahora de Pilar Rubalcaba, que le damos la bienvenida. Gracias, licenciada. Un honor. Un honor de verdad es ser parte y estar aquí sobre todo. Perfecto, muy bien. Traen un buen evento, ¿no? Así es. Fíjese que tenemos el honor de llevar a cabo un congreso de mujeres ya en este año 2024 por décima ocasión y esa es la idea de estar aquí, de convocar a las mujeres y a sus familias porque el día 24 de mayo vamos a tener un concierto para toda la familia con la cantante, la salmista Verónica Leal, donde queremos festejar, tener una fiesta espiritual. ¿Verdad? Con alabanza, con los cantos que esta mujer tiene compuestos y que mucha gente la conoce, pero en este caso quisimos abrir la invitación para toda la familia. Pueden ir los niños, pagarán niños de 3 a 10 años, 100 pesos solamente, es como nada más una cuota de recuperación. Y ya los adultos, 250 pesos, pero ya al día siguiente, que ese sería el viernes 24 a las 6 de la tarde, licenciado. Y el día siguiente, que es el sábado 25, pues ya desarrollaríamos lo que es el congreso, el décimo congreso de mujeres que se llama A Sus Pies, 2024 en este caso. Y ese sí ya es para muchachitas, para de 12 años en adelante y damas. Es una fiesta espiritual y esperamos que todas las personas que nos están oyendo, no necesariamente que existen a una congregación o que tienen alguna religión, sino que tengan hambre y sed de Dios, pues pueden venir a esta fiesta espiritual que les estamos, en este caso, haciendo la invitación para que lleguen con nosotros. ¿A ambos eventos se van a llevar en qué lugar? Fíjese que en el Templo Betel, aquí en Rosarito, en la pura zona centro de Rosarito, a un costado de… ¿De los famosos tacos? No, del Smart and Fine. Ah, del Smart and Fine. Ah, ok, perfecto, perfecto. Había visto el otro templo mucho más grande. Bueno, ese es el que está acá, cerca de lo que es la Plaza San Fernando. Sí, cerca, a un ladito. Es un templo muy grande. Ah, perfecto. Y es con los pastores Carroto, que la mayoría de la gente los conoce aquí en Rosarito. Es el Templo Betel Rosarito. Está en Colonia Baso, que es la pura zona centro, aquí en el Boulevard Benito Juárez, a un costado o frente a lo que es Smart and Fine. Ah, correcto, correcto. Esto va a ser, recuerde, el día que no se olvide. 25 de mayo y 26 de mayo también. 24 tenemos concierto familiar. No se lo pierdan, por favor. Por favor, hemos convocado a la salmista Verónica Leal y hemos abierto la invitación, licenciado, queriendo celebrar estos 10 años de congresos de mujeres, pero ahora invitando a los esposos, a los hijos a este concierto familiar. Perfecto, muy bien. Que sería el viernes 24 a las 6 de la tarde. ¿Dónde pueden conseguir los boletos? Los boletos están a la venta aquí en Rosarito, en la librería Biblias y Guitarras. Ah, perfecto. Y luego también en la librería Mi Esperanza. Y allá en Tijuana hay dos librerías, La Puerta de la Fe, una en 5 y 10 y otra por allá en Cucapá. Ahí están disponibles los boletos. Pero mire, algunas personas no pueden ir, pero cuando lleguen el día del evento, ahí también vamos a poder ir. Perfecto. Y hay un número telefónico. Bueno, hay dos números telefónicos o tres. Veo el de Anita, Claudia y el de Pilar, 661-125-5547. A la orden. Y Claudia, 661-850-2441. Ahí aparecen los números telefónicos. Cualquier pregunta, cualquier cuestionamiento lo pueden hacer. Así es. Recuerden, no es retiro, sino es un ambiente familiar. Es un congreso que tiene como finalidad que estén involucrados a la familia. Y es un congreso denominado de mujeres. Sí, así es. Y va a estar con nosotros, fíjense, la pastora Marcela Cordero, como conferencista, la pastora también Isabel Favela y la pastora Silvia García en La Palabra. Y ya al final, el día 25, después de que comamos y todo eso, cerramos otra vez con concierto, pero ahora para puras mujeres, también con la salmista Verónica Leal. Excelente, oradoras. Excelente. Bueno, qué bueno, lo mejor de la suerte, Verónica Leal en Rosarito. Así es. ¿Ya está confirmado? Ya, ya está confirmado, ya tenemos todo listo. Perfecto, muy bien. Gracias a Dios. Ya nomás esperamos el día y que llegue la gente. Perfecto. Nos gocemos en esta fiesta espiritual. Cerrando el mes de mayo con este evento. Con este evento, con esta fiesta. Perfecto, muy bien. Bueno, igual cualquier información puede encontrar también otra vez. Al 661-125-5547, una servidora le va a atender. Haz de cuenta que no llegamos a tiempo a agarrar una pluma. 661-125-5547. Que es el teléfono de usted. Ajá, así es. Perfecto, muy bien. Vamos muy breve a una pausa comercial para continuar con la información que tenemos para todos ustedes. No le cambie. Gracias. Continuamos en el foro de CNR de Playas de Rosalito. No te pierdas El Visionario con el maestro Roberto Pro. Todos los martes y jueves a partir de la 1.00 p.m. El Visionario. Solo por CNR Televisión. Encuentra todo lo que buscas solo en Plaza Comercial Ejido Mazatlán. Especialistas, restaurantes, dulcerías, tiendas, zapatería, regalos y más. Todo en un solo lugar. Síguenos en Facebook como Plaza Comercial Ejido Mazatlán. No busques más. Ven y visítanos. Nos ubicamos en Boulevard Benito Juárez, 984 Zona Centro, 2270 Playas de Rosalito. Contamos con todas las medidas necesarias de seguridad. Plaza Ejido Mazatlán. Todo lo que buscas en un solo lugar. No te pierdas Análisis con el Dr. Julio Galindo. Todos los miércoles a las 12 p.m. y los viernes a partir de la 1 p.m. Análisis con el Dr. Julio Galindo. Solo por CNR Televisión. No te pierdas Visa AD. Todos los jueves. A partir de las 2.30 de la tarde. Visa AD. Solo por CNR Televisión. No te pierdas Hablando Derecho. Todos los jueves. A partir de las 4 p.m. Solo por CNR Televisión. Consciente a mamá con las mejores ofertas en el Florido a barrotes y carnes. Charola de Font Reima. 50 piezas, 24.90. ¡Qué barato! Table Mesh. 2.26 kilos. Más un atún dolores. 295 gramos. 169.90. ¡Qué barato! ¡Ah! No te pierdas Grupo Roma. Todos los viernes. A partir de las 12 p.m. Grupo Roma. Solo por CNR Televisión. No te pierdas. Hablando de Baja California. Conversa en Gutiérrez. Todos los viernes. A partir de las 2 p.m. Hablando de Baja California. Solo por CNR Televisión. Salón Jardín Gran Oasis. Cuenta con todo lo que necesitas para tu evento. Contamos con Instalaciones de lugo completamente nuevas. Jardín. Banquete. Mantelería. DJ y equipo de audio e iluminación. Pista de baile elevadiza con luz LED. Mobiliario. Y mucho más. Llámenos al 661-613-4269. Y 661-116-5897. O síguenos en Facebook como Salón y Jardín Gran Oasis. Salón y Jardín Gran Oasis. Todo lo que necesitas para tu evento. Regresamos. En vivo desde el foro de CNR en Playa Territorio. Bueno, y gracias por continuar con nosotros. Este es Canal 73 desde Playas de Rosarito, el foro principal. Y siguiendo con las noticias, se reforzarán acciones de seguridad en Baja California, en palabras de la gobernadora Marina del Pilar. Y es que ella informó que se reforzarán estas medidas de coordinación en materia de seguridad en el estado, especialmente para otorgar seguridad en los espacios públicos para los residentes y visitantes de Baja California. En su conferencia mañanera, además reafirmó que se continuarán cumpliendo los acuerdos de pago con los maestros de Kobach y habló acerca de las inversiones que se están realizando para mejorar la ciudad deportiva en Mexicali, bien por lo que sea seguridad para los bajacalifornianos. Y nos vamos a la bella ciudad en Mexicali, esa bella capital cachanilla que atrapó al sol y se quedó alevosamente con él. En una nota de Benito Barrón nos comenta que impacta fuertemente el tema de los jóvenes. Perdón, esta nota está datada, es de Benito Barrón, pero está datada aquí en Playas de Rosarito. César Rivera González, presidente de Cotuco en Playas de Rosarito, aseguró que después de los hechos ocurridos en Ensenada con los tres extranjeros que lamentablemente fueron asesinados, se impactó negativamente al turismo local, tan así que hubo entre 15 y 20 reservaciones de hoteles canceladas. Benito Barrón con César Rivera González. Para el segmento de surf, ya no solamente es un deporte, sino es un estilo de vida y definitivamente nos impacta en ese estilo de vida a todos los que apreciamos ese bello deporte y hemos estado dándole a conocer a nuestros visitantes precisamente los acontecimientos que no han estado al tanto de la noticia desde el inicio. Les hemos dado mayor información al respecto y sí, definitivamente, como comenta nuestro compañero, dándoles a conocer las acciones de seguridad que llevamos a cabo y dándoles esa certeza de que va a estar todo muy bien. Los hechos pues sí son desafortunados, la verdad, y nos afecta a todo el mundo, a todo el estado, no nada más a Playa de Rosarito como un destino de surf, sino a todo el estado en la parte de percepción. Y pues ahora sí que hay que trabajar en conjunto de coordinación por pedir la paz en Baja California y que todo el mundo estemos seguros, no solamente los visitantes extranjeros, sino todos nosotros como habitantes de aquí de Baja California. Tuvimos algunas cancelaciones al momento de lo que fue los primeros días. Tuvimos entre 15 a 20 cancelaciones que nos reportaron, principalmente para los próximos fines de semana y al momento ya no hemos tenido más, te digo, porque también es importantísimo que salgan y digan el proceso, cómo está la situación. Si nos quedamos callados es como omitir prácticamente, entonces ahí la certeza que les dé de la situación o de las investigaciones les da también mayor seguridad, es lo que nos han comentado. Gente que en lugar de cancelar ha cambiado de fecha, ya que esté más tranquila la situación, que se esclarezca el hecho y eso es lo que hemos tenido reportado en lo que es Rosarito. Yo soy vicepresidente también de la Asociación de Hoteles y Moteles, entonces tenemos un monitoreo de ocupación, de cancelación, no solamente para lo que son del diario, sino a futuro. Y se los digo con certeza que esa fue la cantidad de cancelaciones reportadas en los tres hoteles que monitoreamos, que son parte de la asociación. Bueno, lo que comenta César Rivera no está muy aislado de la realidad en cuanto a cancelaciones. Hemos visto la falta de turismo en la localidad, hemos visto la incertidumbre de los ciudadanos que visitan Praia de Rosarito, hemos visto los retenes, cómo ahuyentan al turismo, aunque sea nacional o que sea proveniente de la ciudad de Tijuana o de la ciudad de Tecate, de Mexicales, de Ensenada. Hemos visto que ha bajado mucho este tema. Y precisamente aquí le tengo un recuento de los últimos hechos violentos en este municipio. La primera semana del mes de mayo del año en curso ha sido bastante violenta para el municipio de Playas de Rosarito, ya que tan solo en el día 2 de mayo se atendió el reporte de una persona lesionada por proyectil de arma de fuego, esto en la colonia Lomas del Desierto, en la calle Líquenes, mismo que fue trasladado de urgencia al nosocomio regional para recibir atención médica. También el día 4 de mayo, una persona de 54 años de edad fue lesionada por un machete en su mano izquierda, esto en la colonia Mazatlán. Según el dicho del propio afectado, las lesiones fueron producidas por uno de sus vecinos. También este ciudadano fue trasladado de manera urgente al hospital regional para recibir atención médica. También un hecho bastante controversial fue la localización de una osamenta quemada dentro de un pozo de agua en un rancho ubicado en la zona sur del municipio de Playas de Rosarito. En el rancho escondido se localizó esta osamenta quemada que hasta el momento se desconoce si es humana o de algún animal. Se destaca que la propietaria del rancho de aproximadamente 65 años de edad está extraviada, por lo que se presume sin conceder estos restos humanos puedan pertenecer a la propietaria de este rancho. También afectando al turismo, la noche del 5 de mayo, una pareja luego de salir a divertirse a un centro nocturno ubicado en el bar Benito Juárez, al momento de residir de este recinto, una camioneta de color gris se les emparejó y disparó en contra de una persona de 33 años de edad quien resultó seriamente herido. Su acompañante de 29 años dio parte a la central de emergencias y al llegar los oficiales de la Policía Municipal solicitaron de la presencia de los paramédicos de la Cruz Roja trasladando a los lesionados hasta un osocomio de la ciudad para que recibiesen atención médica. Bastante controversial fue también que en la mañana del 6 de mayo se localizó por rancheros bolsas de plástico de color negro con restos humanos en un pozo de agua del rancho escondido. Ahí llegaron rápidamente autoridades de los tres órdenes de gobierno para asegurar el área. Algo sospechoso es que en este caso casualmente la señora Claudia, de 65 años de edad, propietaria del rancho, está desaparecida. Cabe mencionar que en la banqueta se localizaron manchas hemáticas, lo que nos da a entender que eso se puede tratar de un hecho violento del cual no ha sido esclarecido. Y también se registró el día 7 de mayo un hecho relacionado con violencia intrafamiliar, esto en un domicilio ubicado en Plan de Tacovaya y Lucas Alemán de la Corina Benito Juárez, en donde se detuvo a dos personas por golpear a una persona del sexo femenino. Esto nos da a entender que la estrategia en materia de seguridad ha estado fallando en el municipio de Pleas de Rosarito, en donde tampoco las autoridades de los tres órdenes de gobierno trabajan en coordinación, lo que está afectando la percepción de seguridad de las y los rosaritenses. Informó para CNR Televisión, Luis González. Y en la ciudad de Tijuana, en una nota de nuestro compañero Luis González, convocan a marcha para Jesús 2024. Este día 18 de mayo en el municipio hermano de Tijuana se estará llevando a cabo la edición 2024 de la marcha por Jesús, la cual se estará realizando, repito, el 18 de mayo en punto de las 5 de la tarde, teniendo como punto de partida las instalaciones del Parque Teniente Guerrero, un lugar céntrico en la ciudad de Tijuana. Se espera este evento, pues asistencia de por lo menos 20 mil personas, señalaron los organizadores de dicho evento, que año con año esta marcha aumenta el número de participantes. Es que cada vez son más gentes, cada vez son más ciudadanos, cada vez son más familias que se unen a las marchas que convoca para Jesús, pero sobre todo van con varios aspectos. Uno de ellos es la seguridad, ya tranquilo, la paz, por favor. O sea, tanta violencia que le estamos dejando a nuestros hijos. Así es, están buscando tranquilidad. Entonces, ha de cuenta que esta unión que hacen entre familia van con mucha finalidad, pero una de ellas es la unión, sobre todo que convocan a la marcha para Jesús. Así es, como participantes de la sociedad, independientemente del espíritu. Exactamente. Vamos con la siguiente nota informativa. El día sábado 18 de mayo, en punto de las 5 de la tarde, teniendo como punto de partida las instalaciones del Parque Teniente Guerrero, ubicado en el municipio de Tijuana, se estará llevando a cabo la edición 2024 de la Marcha para Jesús. A razón de este motivo, Elvis Valladares, quien es coordinador de la marcha, nos comentó cuáles son los motivos de esta marcha pacífica. Tiene tres motivos importantes. Uno, exaltar el nombre de Jesucristo. Dos, decirle a la ciudad que hay una iglesia que les ama, una iglesia grande y fuerte que ora por ellos. Y tres, también hacer la parte que nos corresponde en el ámbito espiritual. Se espera que sean por lo menos 20 mil las personas participantes en este movimiento pacífico. David Mora Elías comenta qué es lo que puede llegar a sentir las personas que participen en este muy bonito movimiento pacífico. Que la gente pueda entender que a través de Cristo puede venir la paz en esta tierra y puede venir. ¿Por qué? Porque todos los días tenemos el caos del tráfico, tenemos las luchas, las pruebas de todo lo que nuestra ciudad da. Entonces necesitamos manifestar esa paz y ese gozo que todo ser humano necesita. Y esto lo vamos a ver a través de Cristo Jesús. El presidente de la alianza AME en Baja California emite el siguiente pronunciamiento ante las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que tomen cartas en el asunto y garanticen paz, seguridad y protección a todos los ciudadanos. Hacemos un llamado muy atento a todas las autoridades para que también sepan que hay un pueblo evangélico que realmente se preocupa por el bienestar de todos los ciudadanos. Y hacemos esa cordial invitación a todo aquel que tiene el deseo, el propósito de tener una ciudad pacífica ya que estamos viviendo tiempos muy difíciles, de mucha inseguridad y apelamos a la voluntad de todos los ciudadanos buenos para que nos acompañen. Informó para CNR Televisión. Bueno, ya le comentábamos también otra marcha de esta marcha y que se va a llevar a cabo en la ciudad de Tijuana. Y también prepárense porque habrá un congreso en la ciudad de Playa de Rosarito, un congreso que están organizando mujeres de este municipio. Ya lo comentaba la hermana Pilar Rubalcaba. Va a ser el día sábado 25 de mayo en el Templo Betel. Para mayor información, nos preguntaban a través de las redes sociales, 661-125-5547. Con mucho gusto se los comento de nueva cuenta, 661-125-5547. Múmenos con información. ¿Y dónde está el Templo Betel? Ahí junto a Quinta Plaza. Junto a Quinta Plaza. Entre Quinta Plaza y la negociación Smart and Final o la Parisina. Así es. Ahí mero. Ahí está. Creo que es el primer templo de aquí, de Playa de Rosarito. No sé de qué denominación sea. Pero tiene años. Pero no católico, según alguien me comentó. Bueno, nos vamos precisamente con nuestra compañera Sara Anda, quien dice apagones en México. ¿Dónde se registraron y qué los ocasionó? Bueno, los apagones, es decir, la suspensión de fluido eléctrico a los hogares y a los comercios en general, se registraron la tarde de este martes en al menos 11 entidades de México, incluidos la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Tabasco y otras entidades. ¿Qué fue lo que sucedió? Vamos a escuchar a Sara Anda. Distintos apagones de electricidad se registraron la tarde de este martes, al menos en 11 entidades de México, incluidos la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Tabasco, San Luis Potosí, Puebla, Guanajuato, Chiapas, Tamaulipas, Oaxaca y Querétaro. Según reportes de residentes en redes sociales y la consultora AdMonitor, el problema comenzó a las 4 de la tarde, tiempo del centro de México, y se extendió hasta las 5 horas en distintas entidades. Su origen principal fueron las altas temperaturas que azotan al país, que llevaron a un incremento en la demanda de energía eléctrica. En el Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, operador del Sistema Eléctrico Mexicano informó en un comunicado que para hacer frente a esta situación, el Sistema de Interconectado Nacional se declaró en un estado operativo de emergencia. Según el organismo, la primera alerta duró 48 minutos, tiempo del centro de México y la segunda, 4 horas, debido al incremento de la demanda nocturna, gracias a las altas temperaturas que está arrasando por toda la República Mexicana. Perfecto, en Mexicali preocupan los apagones, preocupan los apagones porque precisamente nos tiene esta información bonito marrón. Adelante con Mexicali. Pues ya, no hemos tenido mucha comunicación de los amigos del interior de la República. Esa es una situación que, al no estar interconectados, Baja California, que siempre lo hemos hecho como una... Nos beneficia. Sí, ahorita nos benefició. En muchos casos lo hemos hablado como es una situación que nos complica el no poder ejercer, si tenemos una necesidad nosotros, si es la inversa y realmente nos estuvimos protegidos. Entonces, si en algún momento en el futuro estamos interconectados, estamos sujetos a esta situación. Pero es una situación que en otras partes de la República ya está haciendo calor, como decimos aquí, todavía no es el calor. En otras partes de la República sí lo está haciendo y es una señal de que puede ser un verano muy complicado donde realmente no nomás lo que vemos nosotros, sino el resto de la República puede ya tener problemas de falta de energía y puede causar serios problemas. Pero por el momento no hay pendiente, no hay preocupación. Pues preocupación sí, siempre va a haber. Porque aquí, sobre todo en Mexicali, que sabemos que con las temperaturas que se nos aproximan para el verano y que la alta demanda que vamos a tener, no estamos seguros si va a haber la suficiente energía. Es una situación que estamos un poquito a la espera de que CFE no nomás nos lo diga, nos lo demuestre. Necesitamos verlo, necesitamos ver programas de inversión porque la distribución, ya hemos hablado, la generación es un concepto, la distribución es otra. Entonces, generación, ya lo sabemos, las plantas todavía no están listas, las tres que se están haciendo, las dos de ciclo combinado y la fotovoltaica no están terminadas, eso se espera a finales de año y hasta el próximo año. Pero eso es un tema, el otro es la distribución y que tenemos que tener una ciudad con nuevas formas de transformadores, subestaciones con mejor capacidad y lo que conlleva toda la distribución de la energía eléctrica en la ciudad. La inseguridad afecta al gremio de los transportistas. En los temas relacionados a la inseguridad, el autotransporte de carga de mercancías no queda exento, según eso lo refirió Israel Delgado Vallejo, el delegado de la zona noroeste de Canacar, para evitar, seguir resintiendo las repercusiones económicas que les ha generado la inseguridad, señala el propio vicepresidente que han implementado algunas estrategias de seguridad que van desde la implementación de inteligencia artificial, cámaras de pie de vigilancia internas, externas, etcétera, para poder frenar en lo posible la ola de delincuencia que azota a los transportistas. Luis González en la ciudad de Tijuana con Israel Delgado Vallejo, vicepresidente de Canacar, zona noroeste. Los altos índices de inseguridad han afectado también al autotransporte de carga, esto en la seguridad de quienes operan estos grandes camiones y también a la mercancía que transportan de manera terrestre. Israel Delgado Vallejo, quien es vicepresidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, zona noroeste, nos explicó qué medidas han implementado para evitar que la delincuencia le siga causando mermas. También estamos integrando inteligencia artificial, cámaras que nos estén dando visibilidad a los centros de monitoreo de lo que va sucediendo dentro de la cabina y fuera de la cabina. Esto sin duda es una herramienta que nos ha ayudado bastante, pero además de esto, lo estamos también sincronizando con la Guardia Nacional. Señaló además que han tenido que trabajar con las autoridades del orden federal para garantizar esta protección a sus operadores y también a su mercancía. En lo particular, señala que tienen una muy estrecha relación con la Guardia Nacional. Sin duda esta coordinación es necesaria para poder asegurar que continuemos en un estado de paz. Baja California todavía no tiene un índice como lo tienen otros 10 puntos del país que son críticos en la inseguridad. Aquí el tema de inseguridad y sobre todo con violencia no ha sido uno de los temas todavía por lo menos que nos preocupen a este momento. Señala que pese a que Baja California no pertenece a estas 10 secciones con temas críticos en materia de inseguridad, comenta que esto ha comenzado a causar un detrimento en las ganancias económicas que puede llegar a percibir una empresa dedicada al autotransporte de carga. El tema de la inseguridad en el país va a traer consecuencias económicas sin duda alguna. Sin embargo, la preocupación que tenemos siempre va a ser por la integridad del operador que es el que va arriba del vehículo y pues bueno, también los costos de los seguros que ha sido un tema que se ha discutido ante los hechos de inseguridad en algunos puntos del país. Con referencia a la rampa de frenado instalada dentro de la ciudad comentó Israel Delgado que es muy importante el que se dé mucha difusión a este tema para evitar más pérdidas económicas y la pérdida de valiosas vidas humanas. Creo que siempre va a ser positivo tener además está la normatividad de poder tener rampas de seguridad en puntos donde ha sido crítico la Rosas Magallón ha sido uno de los puntos históricamente con mayor índice de accidentes por mucho tiempo y tener la rampa creo que es de gran beneficio sin embargo, creo que le ha faltado promoción creo que se tiene que educar más a la comunidad y a la sociedad en general. Informó para CNR Televisión Luis González. Perfecto, hay que escuchar también a los transportistas a ver qué dicen con relación a este tema esto es lo que da, lo que dice bueno, lo que comenta desde el punto de vista como representante que es Israel Delgado como vicepresidente de Canacar ahora escucharemos qué opinan los transportistas dejamos abierta el espacio adelante doctor Así es Humberto Valdés quien es candidato a la regiduría señaló durante la entrevista que es importante invertir y depurar los esquemas de seguridad en el Senado sino es importante continuar apuntalando reforzando lo que ya funciona y corregir los errores del pasado Vámonos con esta nota en Senado Hola que tal muy buenas tardes amigas, amigos de CNR Noticias nos encontramos transmitiendo en vivo en algún lugar de la Senada para que no digan que nos andan patrocinando o algo y pues bueno vamos a platicar con la verdad una persona que nos ha estado dando mucha apertura en la campaña anda muy esperamos que cuando llegue si es que llega bueno si favorece a la fórmula el voto ciudadano pues que nos sigan atendiendo como hasta el día de hoy muchas gracias por hacer este espacio de nuevo no hombre pues allí me apresenta para la gente que no te conoce en Baja California mi nombre es Humberto Valdés estoy en la planilla de la ingeniera Edith Méndez en la regidoría posición 2 y pues bien motivado muy este con muchas ganas de llegar para para empezar a hacer lo propio como lo hemos venido haciendo desde el sector empresarial que quiero este pues señalando y no nomás señalando y haciendo grillas sino buscando las posibles soluciones y aportando para que se lleven a cabo muy bien precisamente veníamos platicando un poquito fuera de cámara este le comento a la ciudadanía siempre no es como que nos pongamos de acuerdo pero siempre pues platicamos un poquito del contexto para para pues estar viendo los temas que podemos llegar a preguntarle al entrevistado y hablábamos acerca de la importancia del turismo en Senada en Senada es una ciudad que tiene una vocación turística innata tremenda tenemos múltiples destinos no nada más la playa está el tema de la sierra el hiking está el tema natural también ya nos quitaron la alovera pero pues antes teníamos la alovera entonces ¿qué onda con todo esto? digo tú eres especialista en el tema de turismo pues realmente el turismo no es importante solo para Ensenada es para el estado a nivel nacional y por supuesto internacional es una de las actividades que aportan más al Provintero Bruto en el mundo bueno las propuestas de Cristal Zavala quien es la candidata del decimoquinto distrito estatal en la candidata a la diputación por el partido fuerza por México Rosaritense 100% así es y pues también abarca parte de Ensenada por lo que visitó aquella ciudad hermana y estuvo en los cruceros haciendo proselitismo pues en un acto con mucha alegría con mucha mucho dinamismo y con toda oportunidad fue entrevistada vámonos directamente a Ensenada con Tachiro Malekio muy buenas tardes amigas amigos de CNR noticias nos encontramos oye yo nunca había visto una un crucero tan animado tan prendido con muy buena respuesta de la gente y bueno vamos a hablar con la candidata a el distrito número 15 ella es Cristal Zavala Cristal que tal muy buenas tardes candidata que tal muy buenas tardes amigos nos encontramos esta tarde en el boulevard Clark Ensenada les recordamos que el distrito 15 comprende lo que es Rosarito Ensenada y parte del Valle de Guadalupe muy bien pues bueno candidata que onda tenemos en Ensenada que propuestas traes para acá para la ciudad para la gente que te está recibiendo los joyetos que te está saludando cuáles son las propuestas que les estás ofreciendo bueno mis propuestas van enfocadamente primeramente en lo que es el tema familiar el grupo familiar para mí es la base de todo estamos ofreciendo lo que son las recreaciones de cancha el tema educativo cultural y deportivo eso es en el tema de los niños en el desarrollo de los niños sabemos que necesitamos el tema de las vialidades el alumbrado recolección de basura y el tema del agua Muy bien todas esas gestiones las realizarías pues ya de llegar a lo que viene siendo la curule total ¿verdad? Así es una vez llegando al congreso tenga la confianza y la seguridad que estando en el congreso voy a gestionar los recursos y me voy a encargar de asegurarnos para que el recurso se aplique directamente donde debe de ser Muy bien candidata una de las cuestiones también que tienen los encenarenses es el tema de la seguridad pero tú hablas acerca del núcleo familiar ¿crees que la seguridad viene precisamente desde el núcleo familiar ¿es algo crucial para esto? Definitivamente mira yo creo soy mamá tengo dos niños y yo creo que si tenemos a los niños bien enfocados creemos el tema bien cuidado desde casa y enfocamos a los niños en un deporte ya sea cultural lo que sea si les usamos sus áreas necesarias para que se desarrollen definitivamente yo creo que la delincuencia va a disminuir grandemente desgraciadamente el gobierno no se ha preocupado por el tema deportivo que para mí es base tengo dos hijos y mis hijos les encanta el deporte si fomentamos la verdad si fomentamos el deporte y tenemos a los niños bien enfocados estoy segura que el niño difícilmente va a querer desviarse a otro rollo perfecto bueno pues esas son parte de las propuestas que tiene la candidata a la diputación por el distrito número 15 aquí en Baja California y es Cristal Zavala y va por el Rosa precisamente por fuerza por México quien es su suplente candidata mi suplente es Nadeli Nadeli Fernández se las presenta somos el grupo de las güeritas mejor conocidas aquí nos encontramos en Ensenada y juntas pues andamos recorriendo nos andamos repartiendo las tareas perfecto muy bien pues bueno ya lo saben el voto es un derecho una obligación de todos los mexicanos yo no le puedo decir por quien votar nada más le puedo decir vaya por favor ejerza ese derecho y obligación que tenemos todos los mexicanos y pues obviamente como medio de comunicación le presentamos las propuestas Cristal Zavala muchísimas gracias a su suplente Daniel perfecto de Ensenada nos venimos al estudio de la ciudad de Playa de Rosarito donde estamos transmitiendo totalmente en vivo y en directo nos vamos a una pausa comercial y continuamos con más información ya se encuentra en el estudio Miroslava Terrazas Ruiz ella es candidata del distrito número 8 continuamos después de esta pausa comercial no le cambie vale continuamos en el foro de CNR de Playa Salón Jardín Gran Oasis cuenta con todo lo que necesitas para tu evento contamos con instalaciones de lugo completamente nuevas jardín banquete mantelería DJ y equipo de audio e iluminación pista de baile elevadiza con luz LED mobiliario y mucho más llámenos al 661-613-4269 y 661-116-5897 o síguenos en Facebook como Salón y Jardín Gran Oasis Salón y Jardín Gran Oasis todo lo que necesitas para tu evento cuida tu entorno para denunciar tiraderos clandestinos quema de basura tala de árboles y maltrato de animales entre otros llena el formulario del botón verde en línea el botón verde permite hacer una denuncia ecológica de manera fácil y sin tener que acudir a las oficinas de la dirección de protección al ambiente entra a www.tijuana.gov.mx ayuntamiento de Tijuana no te pierdas Camila TV todos los sábados a partir de las 11 am Camila TV solo por CNR Televisión no te pierdas El Pájaro Cantador todos los sábados a partir de la 1 pm El Pájaro Cantador solo por CNR Televisión Segunda Qué Barato si buscas algo comienza por aquí siempre encontrarás novedades de temporada ahora también puedes comprar en línea en www.segundakebarato.com ya que recibimos nuevos productos diariamente traídos de salos de las mejores cadenas comerciales de Estados Unidos puedes encontrar artículos para el hogar herramientas muebles artículos de temporada artículos escolares cosméticos ropa zapatos juguetes y mucho más los mismos productos en tienda encuentranos también en línea visítanos en calle Gustavo González número 9044 Colonia Jardines del Rubí en Tijuana o llámanos al 664-577-9592 o contáctanos en nuestro sitio web segundakebarato.com con envíos a toda la república nuestros horarios son martes a domingo abierto de 8am a 6pm para tienda y para entrega de pedidos lunes cerrado segunda qué barato si buscas algo comienza por aquí no te pierdas buenos días en domingo todos los domingos a partir de las 10am buenos días en domingo solo por CNR Televisión no te pierdas hasta encontrarte con Jorge Galvez todos los domingos a partir de las 2pm hasta encontrarte solo por CNR Televisión Consciente a mamá con las mejores ofertas en el florido a barrotes y carnes pechuga sazonada picante 49.90 el kilo qué barato variedad de vasos reima otar 25 piezas 13.90 qué barato cuida tu entorno para denunciar tiraderos clandestinos quema de basura tala de árboles y maltrato de animales entre otros llene el formulario del botón verde en línea el botón verde permite hacer una denuncia ecológica de manera fácil y sin tener que acudir a las oficinas de la Dirección de Protección al Ambiente entra a www.tijuana.gov.mx ayuntamiento de Tijuana no te pierdas visión de futuro todos los lunes a partir de las 11 de la mañana visión de futuro solo por CNR Televisión no te pierdas promoviendo los valores todos los martes a las 12pm promoviendo los valores solo por CNR Televisión no te pierdas el visionario con el maestro Roberto Pro todos los martes y jueves a partir de la 1pm el visionario solo por CNR Televisión encuentra todo lo que buscas solo en Plaza Comercial Ejido Mazatlán especialistas restaurantes dulcerías tiendas zapatería regalos y más todo en un solo lugar síguenos en Facebook como Plaza Comercial Ejido Mazatlán no busques más ven y visítanos nos ubicamos en Boulevard Benito Juárez 984 zona centro 2270 Playas de Rosarito contamos con todas las medidas necesarias de seguridad Plaza Ejido Mazatlán todo lo que buscas en un solo lugar regresamos en vivo desde el foro de CNR en Playas de Rosarito oye Romina te acuerdas del 30 de abril que hicimos el primer foro infantil sí y de hecho estuvo muy padre ¿qué proponen para que la violencia deje de afectar la vida y el desarrollo de los niños? había gente que había llevado hasta 20 preguntas ¿tiene usted contemplado realizar ciclovía algún día de la semana para disminuir la contaminación que se deriva de los autos y poder usar como medio de transporte la bicicleta? tenemos que hacer otro foro estaría chido de hecho sí y de hecho los candidatos ya no hicieron Pinky Promise sí es cierto lo habíamos hecho Pinky Promise recuerden que ya se comprometieron para mayo Pinky Promise Pinky Promise Pinky Promise aquí la fiesta continúa se los pase ¿y si lo hacemos el 15 de mayo? estaría muy bien por cierto todos los candidatos de Rosarito están invitados al foro infantil de CNR este 15 de mayo los esperamos muy bien regresamos la señal a la ciudad de Playa de Rosarito donde estamos transmitiendo totalmente en vivo recuerden nuestras redes sociales estamos transmitiendo totalmente en vivo a través del canal 73 de Easy en todo el estado y a través de YouTube CNR TV Noticias a través de nuestra página web y a través de nuestra televisión online cnrnoticias.tv a través de nuestra aplicación CNR TV en North Network y también estamos en nuestras plataformas en redes sociales de YouTube en CNR Ensenada CNR Tecate CNR Tijuana y CNR Canal 73 nos da mucho gusto el día de hoy tener a una joven que quiere ser diputada que está buscando el voto de usted y que está representando el distrito número 8 ella es Miroslava Terrazas Ruiz a quien le doy una bienvenida ¿cómo estás? Hola muy bien muchas gracias María aquí muy contenta de que nos hayan invitado a este nuevo proyecto porque nosotros realmente somos lo nuevo y yo creo que en un estado y en una ciudad como Tijuana donde hemos visto a los mismos perfiles todo el tiempo pues estaría muy padre muy interesante que nos dé la oportunidad a nuevos perfiles para poder accionar yo creo que Tijuana es una ciudad muy valiosa y necesita que entremos gente mira que nos levantamos a las 5 y nos dormimos a las 12 y nos gusta servir con mucho gusto y no servirnos y eso es ser emprendedor pero fíjate algo que es importante también es conocer a las personas de dónde eres a qué te dedicas qué haces cuál es tu hobby platicanos un poquito de ti claro yo creo que ahora sí con la mano en la cintura te puedo contar que yo creo que yo soy la única candidata que sabe trabajar y lo digo porque desde esta campaña pues yo no me dedico a la política yo soy emprendedora lo que pasa es que tengo una asociación civil y estoy muy preocupada y ocupada por mi ciudad el rumbo que está tomando por eso principalmente decidimos emprender este camino político para pues poner a trabajar al congreso poner a trabajar a los que llevan un buen rato muy cómodo pero pues tu servidora nació en Sonora yo nací en Sonora y a los ocho años por azar es pues no el destino mi familia y yo perdimos todo se quemó hubo un incendio muy grande en Guaymas donde soy y perdimos el restaurante que mi familia y yo teníamos entonces mi papá desesperado buscando cómo cómo o dónde nos íbamos para poder mantener una familia de tres y aparte su esposa y él éramos cinco en la familia en total pues en ese entonces se escuchaba que Tijuana era muy próspero y así así diciendo a dónde nos vamos decidí decidió mi familia venirse a Tijuana y la verdad que ha sido una bendición enorme porque me cambió la vida el haberme venido a Tijuana y por eso le tengo mucho coraje a que una ciudad tan próspera como Tijuana pues la tengamos en estas condiciones con las calles como están con los espacios públicos como están y en ese entendido que yo quiero regresarle a mi ciudad todo lo que esa ciudad me ha dado por eso ando aquí me dedico tengo cafés de especialidad a eso me dedico realmente y pues bueno desde chiquilla vendiendo helados bolis y lo que se podía para comprarme mis cosas porque pues no no vengo de los lujos ni nada por el estilo o sea te ha costado obtener lo que tienes bastante bastante y también por eso le tiro mucho a los políticos convencionales porque yo creo que no conocen la palabra trabajo a mi familia a mí nos ha costado cada cosa que tenemos y por eso también digo bueno hace falta que les enseñemos que es trabajar a los políticos que estamos acostumbrados a ver en Baja California y tiene razón como que cada elección son los mismos ¿no? sí los podemos revisar nomás que les gusta mucho acobijarse en partidos políticos y yo lo que digo es que no que hay que salir con tu nombre muy orgulloso y decir este ¿qué onda? nos enfrentamos una elección uno a uno y que revisen el mejor perfil pero no pues les gusta decir yo soy el mejor amigo de este personaje yo soy esto de este personaje y pues no se atreven a decir quién está más preparado y quién tiene las mejores cartas para la ciudadanía ¿cómo te involucras a la política? veo que eres este pues una mujer muy joven entusiasta profesionista y dedicada más que todo a salir adelante con tus propios méritos ¿cómo llegas a la política? ¿cómo te incursiona alguien como tú a la política? bueno en mi caso Movimiento Ciudadano tiene una tiene una peculiaridad el 50% de las candidaturas son ciudadanas entonces yo tengo una asociación civil que fundé con mis amigas y siempre desde muy chiquita de 14 15 años he estado involucrado en temas sociales ayudar aportar hacer las cosas mejor y poder regresar siempre siempre en la mía de mis posibilidades un granito si a mí me va bien este año le va bien a lo que yo pueda ayudar entonces siempre he estado involucrada de cierto modo porque al final quienes pueden pasar del activismo a la acción son los políticos entonces como soy activista siempre he estado en contacto con los políticos pero ya llega un punto en el que como activista o como luchadora social te cansas de decir oye por más que ayudo estoy topadísima porque no les interesa ayudar no les interesa la gente y no importa de qué color me vengas a hablar o sea nos estancamos en algo que se puede resolver cuáles son las necesidades que tú ves más más apremiantes si el voto te es beneficiado y si llegas a ser diputada bueno mira las necesidades del ministrito principalmente voy a hablar del ministrito porque ahora sí que hay que darle resultados eficientes al distrito 8 que abarca la zona este de la ciudad abarca abarca del bellas artes volevares muy grandes como el Casablanca el Cucapá Guaycura Ampliación Guaycura Presidentes Mariano Matamoros Vía Fontana abarca bastante es un distrito muy grande y yo le digo que es el corazón de Tijuana realmente porque somos los trabajadores somos las personas que nos levantamos temprano y nos dormimos muy tarde y damos todo con tal de sacar a nuestras familias adelante yo me identifico mucho porque yo llegué a Tijuana en ceros con mi familia me acuerdo mucho que mi papá nos daba este discurso de somos un equipo y estamos solos y si mañana te voy a poner un ejemplo en ese entonces mi papá vendía carros porque era algo que en ese entonces se daba mucho y yo me acuerdo de sacrificar todos los domingos de los primeros años en que íbamos a recoger un carro y lo movíamos a otro lugar para no gastar para que mi papá se ahorrara el sueldo de alguna persona que nos costara porque no teníamos en mover los carros de traerlo de pasarlo y de etcétera etcétera hasta de lavarlo si hasta de lavarlo o sea yo te sé lavar los carros pero si bien y bonito de hecho siempre le digo y le doy carrilla a mis amigos que los cargos y todo si voy pero nadie lava mejor tu carro que tú mismo entonces eso lo aprendí de mi casa pero lo que quiero llegar con esto es que mi distrito se merece todo el esfuerzo que da no hay áreas públicas hay muy pocos espacios públicos de hecho en mi campaña llevo rehabilitados dos porque estaban en condiciones deprimentes que la verdad es que nadie se merece y mucho menos los niños de nuestro estado de nuestra ciudad jugar en la basura que es lo que yo me encontré por eso rehabilitamos estos dos porque eran de alarma uno estaba lleno de basura y ahí jugaban los niños y el otro estaba lleno de vidrios y de todo lo que te imagines la arena con la que jugaban los niños entonces decidimos pausar esos dos días la campaña y dedicarlo a rehabilitar esos parques porque si yo no entiendo la verdad a mí no me cabe en la cabeza cómo los políticos pueden hasta poner publicidad en esos parques viéndolos en esas condiciones entonces decimos que íbamos a atacar y así iremos atacando zonas en las que podamos ir rehabilitando porque no me pesa dejarle a Tijuana un granito y que acabando esta campaña aparte de la campaña pues dejemos impactos positivos y me imagino que has recorrido calles has recorrido colonias y qué es lo que más te pide la gente qué es lo que más solicita en este momento la gente en primer lugar yo creo que soy la única candidata que ha caminado el distrito voy por la tercera vuelta en esta elección que no digan que los candidatos no andan en las calles me he sorprendido de la cantidad de personas que me han dicho eres la única candidata que hemos visto dónde andan es una elección que no los vemos nomás redes sociales y uno que otro otros les gusta ponerse la capa del partido y quién sabe quiénes son inclusive he visto publicidad donde no quiere la gente publicidad engañosa como vota todo no publicidad engañosa a ver hay que analizar los perfiles esto puede cambiar yo soy muy optimista porque como te comento vengo desde abajo y sé que podemos cambiar las cosas a mí no me daba a mí me gusta que la gente que conozco generar impactos positivos entonces mi campaña es muy positiva muy alegre y las necesidades principales de mi distrito pues es la infraestructura está todo el distrito lleno de baches y las calles hechas pedazos sin decir las calles que no están terminadas y aparte estás preparada sabes cómo no te comento otra vez sin el afán de sonar este presumida o algo por el estilo yo soy la candidata más preparada del distrito 8 no me queda ninguna duda perfecto será un buen debate seguramente yo creo que muero de ganas por enfrentarme uno a uno sin colores sin partidos y decir a ver aquí qué onda qué traemos a ver a ver qué has hecho por tu distrito qué has hecho sí no qué has hecho yo te digo al final desde los 14 años he impulsado a muchas mujeres con mi asociación civil equipos deportivos ahorita que están pasando tiempos muy difíciles los deportistas de todo México y de todo el estado te podrán decir la falta de apoyo inclusive en año de olimpiadas entonces luego llegamos a las olimpiadas y nos enojamos como mexicanos porque no ganamos porque no ganamos pero qué creen a los deportistas nos tenemos sin nada de apoyo sin nada de ayuda y pues ahora sí que es bastante injusto exigirles cuando de su bolsa me topa es más antes de empezar la elección yo siempre apoyo a mujeres que estén en el deporte siempre me gustaría mucho apoyar a los hombres pero si los hombres están en desventaja en el deporte las mujeres estamos en menos o sea el piso no está nada parejo entonces mi mayor impulso a través de mi asociación es apoyar a mujeres en el deporte antes de que empezara la elección fui a yo boxeaba muchos años y fui a también también le gustaban si no bastante o sea yo si no me dedicara a esto y a mis emprendimientos yo creo que me hubiera inclinado por el área deportiva me gusta muchísimo pero fui con Mario el esposo de Iaquinaba que tiene un gimnasio en Tijuana y me comenta mira o sea ya no pudo había calificado para el mundial y no pudo porque no tenía recurso y yo dije no manches esta niña disciplina dieta porque así es el boxeo disciplina dieta compitió llegó todo y al final no pudo ir por falta de recursos entonces que le estamos diciendo a nuestros jóvenes ¿cuál es el mensaje que estamos enviando? y el deporte Mario es la prevención de las adicciones es la posibilidad de un joven de ganar una beca en una gran universidad es enseñarle a los jóvenes disciplina el valor del esfuerzo de la perseverancia de la resiliencia y una puerta económica ¿no? tú sabes que al final el mundo de deporte es muchas cosas es un derrame vemos al canelo por ejemplo ¿no? es un derrame económico grandísimo vaya ejemplo y no puede ser posible que en un deporte en todos pero en un deporte como el boxeo donde somos líderes pues andemos batallando ¿no? ¿qué le espera a los demás deportistas? ¿por qué deben de votar por ti? así directo 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 ¿por qué deben de votar por ti? ¿por qué ese día deben de? en primer lugar porque yo no represento lo viejo yo no represento el pasado que ya nos falló y no represento el presente que nos está fallando en segundo lugar porque yo tengo una visión de futuro muy clara para lo que le conviene a Baja California y a Tijuana y nos conviene mi proyecto no trata de Miroslava mi proyecto trata de todos y sé que no trata de mí porque yo mi vida personal y mi vida profesional la tengo resuelta este problema es algo que tenemos que abrazar todos dejar de pensar en nosotros mismos como individuos es decir sabes que a mí en mis negocios me va bien a mí va bien que importa lo demás que importa lo demás a mí me va bien tenemos que empezar a pensar en un nosotros y dejar de pensar en un yo y yo soy la única candidata que está pensando en un nosotros perfecto este sería el por qué la segunda es porque también tienes preparación escuchándote y ayudándote poquito todo lo que tú has dicho eres una mujer emprendedora eres de familia emprendedora y vienes con la intención precisamente de empujar a los jóvenes en ese rubro ¿no? sí y yo creo que lo último y muy importante es yo creo que también lo que le hace falta a Baja California de Tijuana son líderes y yo me considero líder yo tengo el carácter de un liderazgo para poder motivar a otros jóvenes que también son líderes a participar a hacer a enamorarse de la ciudad de Tijuana y mover causas que al final del día esto es de causas si no nos mueve una te tiene que mover alguna por el cual veamos por el bien común entonces te digo al final del día yo creo que un buen liderazgo es no hablo por mí hablo por unos otros y yo no hablo nunca de mí de hecho ahorita me preguntan mucho de que tú y yo me cuesta trabajo hablar un poquito de mí a mí me gusta más escuchar pensar inclusive dar soluciones y y yo creo que necesitamos menos políticos que hablen más que escuchen y que entiendan las necesidades de las personas excelente muy bien bueno ya casi ya nos fue el tiempo porque tenemos que hacer un corte porque nos tenemos que ir al otro estudio a hacer este si continuamos con ahora con un segmento deportivo que tenemos los días jueves pero te vamos a esperar para la otra más temprano ok excelente mucho tráfico no mucho tráfico otro problema mucho tráfico la movilidad de la ciudad la movilidad y que no hay políticos comprometidos con el tema de movilidad que es prioridad perfecto muy bien bueno nos vamos a una pausa comercial ya está nuestro compañero Renato Rodríguez esperando la señal de SNR para continuar con el siguiente segmento estábamos de las 8 de la noche bueno estamos transmitiendo desde las 7 de la tarde ya van a ser las 8 30 de la tarde vamos de la noche vamos a una pausa comercial y continuamos con más información continuamos en el foro de SNR de Playas de Rosalito no te pierdas análisis con el doctor Julio Galindo todos los